¿Qué es la finalización de estos tres días de curso de formación del trabajo independiente? Hoy tenemos la visita a la gente del Ministerio de Trabajo, donde se está brindando las herramientas necesarias para lo que van a ser la formulación de los proyectos, para todas aquellas personas que se acercaron por la Secretaría, por la Oficina de Empleo, a notarse, inscribirse y que están interesados en la formulación de los microemprendimientos que brinda el Estado Nacional. Cabe mencionar que tenemos una aceptación y un interés bastante importante de la gente, donde hoy en conjunto con el Ministerio estamos presentando metodologías nuevas de trabajo. Para aquellas personas que están interesadas, para aquellas personas que tienen iniciativa de emprender y para aquellas personas que están en el marco productivo también de acá de la zona. ¿Por qué? Porque el objetivo en sí de esto es comenzar a formalizar proyectos de negocio para brindar servicio a lo que es el sector productivo de acá de la ciudad de General Guam, tanto para el parque industrial, para las empresas que se encuentran aquí en la zona. Entonces hoy, bueno, tenemos tres, cuatro personas que tienen proyectos bastante importantes y el resto de las personas que también tienen intereses e ideas bastante buenas. Y a partir de hoy, bueno, comienza el proceso de formalización de los proyectos y brindarles toda la herramienta necesaria para que esos proyectos puedan ser aprobados y puedan conseguir así todos los fondos necesarios para comenzar a trabajar. Quizá de algunas ideas que son compatibles, fusionarse, bueno, hay muchas cosas que pueden surgir de un curso de capacitación, ¿no? Así, como ustedes lo vieron, hay una mesa de diálogo, los técnicos nuestros, los chicos están intercambiando conocimiento, ideas, hay una relación de trabajo con la gente, entonces se va compatibilizando todo, ¿no? La idea de esto es empezar a determinar, cabe mencionar que los microemprendimientos son, la formulación en realidad de los proyectos de microemprendimientos son a veces muy complejos. Entonces esto lleva un proceso donde la gente va ahí recibiendo las herramientas y se va determinando, digamos, los enfoques de cada uno de los que desea hacer realmente. Por eso es que hoy estamos acá, viendo, analizando con la gente del Ministerio cuáles son los proyectos, las ideas y de qué manera se continúa trabajando hasta llegar a su formulación.